Ella no sabe, me estoy muriendo de enfermo, estoy prácticamente muerta en vida porque esto es muy desesperante, no vemos ni de vida ni de vida, no como, sino donde está, que la tiene, si está bien, si está vestida, si ya se bañó, si tiene hambre, no se nada. Al parecer la joven había salido vestida de su casa con uniforme escolar para dirigirse a la institución educativa. Llego yo, me pongo angustiada y me dirigo hacia el colegio industrial. Al llegar allá yo me encuentro con unos compañeritos de mi hija y yo los llamé a ellos, los llamé a ellos, uno solo se acercó. Poco a poco fueron llegando los otros y ellos me dicen que la niña mía se encontraba en el paseo. Ellos me muestran un video, es el video que ustedes van a poder ver ahí en pantalla. en lo cual ellos me dicen a mí que la niña pues ya es un vehículo. Saray Angélica Prada, de 14 años, aún no aparece y su progenitora pide información de su paradero. Quien la vea, a ella por favor me avisen, a mí, tengo los teléfonos, al 314-457-3928 y 314-310-0156 son los números de la madre de la menor de 14 años. El caso de la menor ya se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes. En el día de ayer, 15 de junio, me fui para la Fiscalía General de la Nación, me atendieron denuncia, infancia, adolescencia, ya tiene el conocimiento. Me he visto, he encontrado con muchos patrilleros de la zona, sí, le he hecho el pare y ellos, pues gracias a Dios, se acercan y me han atendido, gracias a mi Dios. Pero estoy muy desesperada porque ya en el día de hoy ya estamos a 16. ¿En qué condiciones está mi hija? ¿Con quién se encuentra? ¿Quién la tiene? Si fue voluntad propia de ella o fue raptada o necesitamos que haya justicia y que mire, mire que haría estas cámaras. La menor es estudiante de validación en el horario nocturno del Instituto Técnico Superior Industrial.